bienvenidos damas y caballeros al lugar de la fantasía donde los sueños se hacen realidad hoy es el gran día en que la ilusión es la protagonista y el alma alcanza la atención de las luces es la hora del espectáculo ¡Gracias! Música Música Para mí es algo inolvidable sobre todo que soy la abuelita de mis dos adorados nietos y el desarrollo integral de estos niños es sorprendente Y estas actividades son las que le dan la oportunidad de uno darse cuenta de que lo que realmente hace crecer a los hijos son las oportunidades que tienen de interactuar, de expresarse Este tipo de actividades hacen que en mí despierte más orgullo de ser una madre San Gregorio Música 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 Música